Como todo el mundo tiene flor de cerezo aquí y allá y las parejas aumentando, ¿en serio? Hola cariños, ¿cómo están? Soy Besana DJ de Corea. Hoy voy a introducirte una canción de POSKO POSKO. POSKO POSKO es un cantante muy famoso en Corea porque tiene músicas buenas y también algunas músicas se evoca en la estación. Bueno, uno de ellos es POPKOT ENDING. POPKOT es el flor de cerezo y ENDING es ENDING, entonces es el fin, ¿no? Y esta música expresa muy bien la primavera y los coreanos escuchan esta música cada primavera. Llamamos esta música como POPKOT YOUNGGUM. ¿Por qué? POPKOT es el flor de cerezo y YOUNGGUM es pensión. Los coreanos escuchan esta música cada primavera, entonces la cantante puede ganar mucho dinero cada primavera, ¿no? Es una chistosa. Bueno, entonces espero que puedan sentir la primavera de Corea. Bueno, entonces nos vamos a leer sus letras. Hoy juntamos, vamos a caminar este camino. Aquí, esta persona habla a su amor a caminar este camino. Y aquí, este camino es camino con muchas flores de cerezo. Ahora en Corea hay muchos festivales de flores de cerezo. Entonces, como todo el mundo tiene flores de cerezo, aquí y allá hay FULL DE PINK, ¿no? Entonces, como PINK es como se evoca romances, ¿no? A los coreanos la primavera es más o menos como el mes de romances. Y esta persona habla a su amor que vamos a caminar este camino con muchas flores, con muchos amores, con muchos romances, ¿no? Y hay muchas parejas en este camino, en festivales, van allá juntas. Muchas personas empiezan sus relaciones desde este camino porque este camino es tan bonito. Tiene muchos flores, con muchos romances. ¿Qué tal la canción de Kuna en noche? Chajang-nore es la canción de Kuna y esta persona menciona chajang-nore porque pienso que está caminando en la noche. ¿Qué tal la canción de Kuna en noche está caminando en la noche? ¿Qué tal la canción de Kuna en noche está caminando en la noche? Cogemos a uno quien no lo conocía de la mano. Caminamos juntos con estrescimiento que no sé de dónde viene. Imagínate, si estás con su amor, es muy amoroso y con muchos romances y es muy floroso y no. Entonces, esta persona tiene estrescimiento, no sé de dónde viene. Y se menciona caminar con la gente no la conocía, ¿no? Creo que esta persona menciona así porque todavía no andan juntas. O sí, ellos son parejas pero no saben tanto de ellos. Hay por esta primavera y esparte hojas de flor de cerreto y caminamos juntos aquí. Esta parte es muy poética porque finalidad es espartir. Y en coreano, en general, decimos Sopla el viento. Pero aquí ha usado la palabra finalidad con prisa primaveral. Y también se usa Uliopozita. Uliopozita es estrellar. Estrellar es en general con la música o el sonido, ¿no? Entonces, creo que esta persona quería expresar más dramática las hojas flotar en la brisa primaveral. Entonces, 우리 이제 손 잡아요, y cari. Machim, 들려오는 이 사랑 노래 어떤가요? Cariño, ya cogemos la mano. ¿Qué tal la música romántica de este camino? De molde. Se usado, machim. Machim es como al propósito o de molde. Entonces, al propósito, hay cantantes del camino se llamada bosqui. 사랑하는 그대와 단둘이 손잡고 갈 수 없는 이 거리를 둘이 걸어요. Caminamos este camino. ¿Dónde no lo conocen? Con mi amor. Aquí la palabra cambio. ¿Moll았던 그대? Ah, 사랑하는 그대. Entonces, podemos decir que su relación ha cambiado en positivo y profundo. Entonces, gracias a este camino, esta pareja también creo que entienden su relación. Y ahora, esta pareja, particularly 참 launching, no lo conocen. Y, por favor, o no saberlo. No lo conocen. No lo conocen. No lo conocen. Sin pocos 이런, 내�ängstir. No lo conocen. El결제라고 생각하고 싶었어요. Y, por favor, 박사. tan atmosfero romántico de verdad hay muchas nuevas parejas desde la primavera las parejas aumentando en serio hay muchas parejas y muchos amigos que no conocen describió el festival de ese reto porque hay muchas parejas allá y hay muchas personas en este festival porque de verdad hay parejas en todo el mundo imparte las hojas de terrestre bueno dice que le gusta esta atmósfera y las hojas de terrestre claro que sí hoy caminamos juntos este camino y Kori es literalmente en el camino con muchas flores pero significa otras también que es como caminamos este camino de vida entonces como andamos juntas bueno entiendes? bueno que piensas de esta música? y te gusta el flor de este reto? que piensas? dime en los comentarios también si quieres alguna curiosidad pregunta o las canciones que quieran agarrar conmigo por favor dime en los comentarios muchísimas gracias y nos vemos en el video siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!